Porque es una sensación bonita que está enamorado, eso es una cosa y más que ellas, unas muchachas bien sangelical, delicaditas porque la mujer es una cosa de loco para mí. Claro, no puedo estar enamorada así. Le gusta el vallenato, le gusta la champenica. Ah, bueno, sí, sí, sí. ¿Pero en qué parte para rumbear con ella? ¿En esto que me vas a llevar? ¿En esto que me vas a llevar? No, ¿qué? ¿Qué vas a llevar? Me vas a llevar. Me vas a llevar. Me vas a llevar. Mi hermano, una preguntita, ¿cuánto mejoras las parqueaderas? ¿Parpqueaderas? Cinco barritas. Cinco barritas y hueso, mi hermano. Pero espérate, bebé. Pero voy con la hambrita mía. Está en manos bien adorados. Es que es una vaina que mi hermano, o sea, yo la expreso a ti porque es una sensación bonita que está enamorado, eso es una vaina. Y más que ellas, unas muchachas bien sangelical, o sea, delicaditas. No sé, mi hermano, yo voy a darme unos... No, no se demora, ya debes venir por ahí mismito. Tú me esperas eso, mi hermano. Porque el amor es una cosa de loco para mí. Claro, uno cuando está enamorado es así. Cuando uno va a estar enamorado, uno hace locura. Claro, lo que sea. Ya me hicieron que en bicicleta, yo le busqué la bicicleta porque ella era un tanda en bicicleta y tal, quien cae el coche. Estos son los que están pegados aquí ahora. Estos son los que están pegados. Pero yo siento que Cupido me flechó donde era. Yo siento puro maripositas en mi barriga así. El amor es una vaina bacana. Tiene que ser una hembra bien bonita, ¿no? Papi, hermosa. Es un cuerpo angelical, hermano, delicada. Y me la vine a conseguir en Barranquilla porque yo vivo en Cartagena. Imagínate que el amor, papi, es una vaina de loco que yo llegue hasta acá. Le gusta el vallenato, le gusta la champetica. Ah, bueno, pues sí. Pero es que pases para rumbear con ella. Es que esto que me vas a llevar. Es que esto que me vas a llevar. Es que esto que me vas a llevar. Mi amor. Es que esto que me vas a llevar. Es que esto que me vas a llevar. Ya, ya, ya. Ya llegó, ya llegó mi vida. Montate, ven. Te voy a montar ni que nada. No, no. Es que va, me va. Ven, voy. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay, ay. Eso es jugando. Ella es juguetona. Ella es así. A ella le gusta la vaina. Ay, tan linda. Ella es una cosa. Mi amor. Es que es eso que me vas a llevar. Es que es esa que me vas a llevar. Es que es pura vaina de ella. Dime. Mi amor. ¿Ese quién es? Es del carrito. Es del carrito. Eh, perdón. Mi amor, ven acá. No pasa nada. Ven, ven. Es que ella es así, como te dije, ella es tan tierna, cuando me vaya a casa con ella me acompañas al matrimonio, oíte, vamos, llévanme mi amor, no, yo no le voy a ir en esta vaina, te lo voy a presentar, ven acá mi vida, ella es así tan bonita, yo me enamoré de eso y sé que va, pero ella es linda, mira, como es el angelical, mírale esos brazos, Dios mío, como un escaparate, pero me encanta, hace todo, ¿estás mi amor? Estás metiendo nada, no, es nada, mami ven acá, vámonos, me vas a llevar en eso, vamos, súbete, me vas a llevar en eso, es angelical, mami ven, súbete, ¿a dónde me vas a llevar? vamos para el parquecito, no voy para ningún lado te dije, no voy para ningún lado, tú también, tú también, no mami, pero no la dejas alejar conmigo, estoy cumpliendo con una carrera, es una carrera, estoy cumpliendo yo, un coche y otro, aquí está el coche que la llevaron, ya sube, está bien, está bien, ya sube, es que ella es tan linda, ya eso, vamos, ella es tan linda ya, ¿y cuál me vas a llevar? para el parque, él me dijo que el parque es la mejor opción, el mejor parque que ahorita hay aquí en Barranquilla, ¿qué parques? a mí me gustan los parques, vale, me dijo que el parque, no, 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 que parque, nada, es que, aquí mismo, nosotros dos, se sabe, claro que cabe, no, 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 esto es rapidísimo, ¿cómo nos vemos bien? va a coger rabia mi hermano, que no coja rabia, me va a ge nichto, ahí, amor, él me dice que no me sabe, a mi no me gusta eso amor ella es impulsiva si no te baja porque ya que me bajo del coche a ver es que me voy a bajar ahora quiere que yo me baje papi y a mi mujer ahora quiere que me baje no porque tu me estas diciendo que ahora quiere que me baje si no solucionate con ella amor ahora quiere que yo me baje mi amor ahora es que se va ahora es que se va yo estoy cumpliendo con un servicio mi hermano ella me va a dañar el carro amor me tiene que llevar mi hermano tu mujer tu novia no se que es lo que es esta con una grosera y me quiere partir el carro ay ahora es que eres grosera amor como lo viste me esta jodiendo el carro solucionate si grosera te esta saliendo a ti con una carrera y tu vienes como vas a solucionar mira la hembra tu vienes que se quede quieta como que no lo vayas si me esta dañando el carro yo no se como que no lo vayas que me va a arreglar la camisa ves lo que esta diciendo ves lo que esta diciendo y que tu eres coqueta no amigo mi hijo no oye que es coqueta tu le estas diciendo que ella es coqueta que tiene un cuerpo bien pero yo no le esta diciendo que es coqueta ves lo que es hey 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 no, no lo que pasa que es hey hermano Beibebe viene aca tranquiliate oye que pasa me va a mover el carro y me va a agarrar por el cuero no es una broma no pero va si si es una broma no vas hermano El man, el manduco, el man, el manduco, el man, el manduco, se me perdió.